He estado platicando mucho con ustedes de seguridad, de delincuencia y de las fuerzas armadas. De hecho, junto con el de corrupción, son de los que más me preocupan. Hoy está pasando algo muy importante y simbólico en la vida democrática de México. Todos sabemos que cuestionar y confrontar a poderosos en México siempre ha sido una idea muy arriesgada. La ley no protege a quienes tienen la razón normalmente, protege a quienes tienen dinero o influencia. Hoy, la Fiscalía Militar del Ejército Mexicano citó a declarar como indiciado, o sea, como sospechoso de haber cometido delitos, al general en retiro Mauricio Ávila Medina. ¿Por qué es importante esto? Pues porque los delitos que cometió son haber cuestionado la inseguridad que existe en el país, haber criticado el respaldo de Obrador a la delincuencia organizada y su inacción en contra de esta. Y por último, le advirtió a la población de las características dictatoriales de este gobierno. Cuando lo piensas, pues es lo que criticamos todos a quienes nos preocupa la tragedia que vive México. Este hombre, habiendo servido 46 años al Ejército Mexicano y a México en muy diversas posiciones de mucha responsabilidad, y en diversas regiones del país, hoy está siendo tratado como criminal, solo por cuestionar el poder del pretenso dictador de Palacio Nacional. Y no ha matado, ni robado, ni violado, ni secuestrado a nadie como sus aliados. Solo se atrevió a hablar del troglodita del Zócalo. Este valiente hombre de 82 años no solo enfrenta las barbaridades de Obrador y sus crímenes, también sabe que va a recibir todo el poder del Estado en contra, y muy particularmente a la fuerza del Ejército y su Fiscalía Militar. Evidentemente, el general solo es culpable de tener conciencia y usarla. Es un abuso gigantesco que a un hombre de esa edad, y que está en retiro desde hace varios años, quieran maltratarlo públicamente para dar una lección a todos los hombres y mujeres que repudiamos los delitos y abusos de Obrador y su gobierno. No sueltes el tema. Recuerda que lo primero que quiebran las dictaduras es la libertad de expresión. El general fue citado hoy. Síguelo en sus redes y apóyalo. Grita por él hoy, porque al mismo tiempo estás gritando por ti y por todos en el país.